hola qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy pues vamos a hacer un viaje en este poderoso fld es un camión la verdad es que es legendario este es el símbolo de frey liner un camión bastante bastante alto me sorprenden sus dimensiones es un camión muy muy grande chiquelo ya saben que me gustan los camiones así de altos y de grandes y este pues este ya traía ganas de hacer él un buen viaje con este camión y apenas se dio la oportunidad pues el día de hoy llegamos aquí andamos en idao y pues vamos a agarrar todo el día para hacer este está la mañana mejor dicho aprovechando la luz del sol para poder hacer este viaje mira nada más esta belleza mira nada más ahí está la foto bueno amigos pues traemos un motor caterpillar de 550 caballos de potencia y la carga del día de hoy es pues leche amigos llevamos leche cruda son 27 toneladas si saben por qué leche verdad porque aquí tenemos todas las vacas miren vamos a verlas con cámara cero vamos miren nada más casi ni producen llevamos 27 toneladas imagínense vean nada más algunas están descansando y las otras están comiendo bueno pues qué padre que se vea este que ya no se incluyan este tipo de paisajes vean nada más esta está muy cuadrada está muy fea bueno amigos pues vámonos para poder hacer esta ruta vamos a salir de aquí de pues yo pienso que todavía es burlington desde este poblado andamos en idao y nos vamos a ir por esta parte hasta arriba y vamos a llegar a sterling la vamos a dejar aquí en global miles pues 259 kilómetros nada que se nos dificulte porque este camión corre pero sabroso y este camión tiene muchísimo poder vámonos es su primera que escucharlo pues y mira nada más las cisternas que traemos tenemos un full de cisternas listas para cargar 27 toneladas de leche leche cruda vámonos amigos y acá está un hermoso cascadia vean nada más chulada si damos vuelta o no un poquito para atrás nada más vámonos 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 y aquí está un remolque cuello de ganso para llevar las vacas para llevar el ganado véanlo son hermosos estos remolques acá está otro son dos miren se lo pueden enganchar a un tracto pero de preferencia se los enganchan a la ram hd o a las ford f350 que me están muy muy poderosas vean las vacas están muy tranquilas esas vacas casi todas se asustan y estos no se asustaron aquí está el guardaganado se los juro que pensé que las pipas iban a llegar casi al techo pero miren está la mitad casi y hacia dónde vamos hacia la derecha amigos así que vamos acomodándonos por acá viene el camión vámonos ahora sí cómo va la pipa las cisternas vámonos vámonos aquí hay un descanso pero es lo que menos andamos cansados amigos oye el freno bueno más el freno y lo que queda el freno bueno más el bien el freno no la 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 Vámonos Uy ya me pasé, ya me pasé Vámonos, vámonos Que chulada de camiones Ya le vamos sacando los pistones amigos Como Freakliner siempre cuida sus interiores A pesar de que está viejito este camión A mi se me hacen unos interiores muy muy bien para su época Ahí llevamos la palanca Dayton Fuller Vean Están muy bonitos los interiores amigos Me gusta como cuidaron cada detalle Y a pesar de que no es un camión nuevo Se ve todavía sensacional estos colores La cabina, el cómo hicieron el diseño No sé si todavía en aquellos ayeres que hicieron este camión Ya tenían el apoyo de Mercedes Benz Pero si lo tenían O si no lo tenían, felicidades La verdad que bonitos interiores tienen los Freakliner Y el que acaba de salir está también precioso Cascadia Uy Ya vamos a concentrarnos en la carretera Porque nos queda un montón de kilómetros amigos Vamos a disminuir la velocidad ¿Por qué no queremos ocasionar un accidente? No, las curvitas, aguas amigos Aguas porque nos salimos Nos vamos derecho En vez de dar vuelta nos vamos derecho, ¿verdad? Séptima baja En esta no la bajamos Vamos a 91 kilómetros por hora Uy, 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 uy Hay que voltear a ver lo más lejos que podamos Para poder dar a gusto esa vuelta Esa curvita Tomarla sabrosa Hasta el final Vemos hasta el final Eso Más fácil, más tranquilo Más fácil, más fácil, más fácil Freno de motor 7 alta Freno 7 baja 6 alta 6 baja 5 alta 5 alta 5 alta 5 alta Las cisternas van bien, amigos Y no banqueteamos, ¿eh? ¿Qué onda, nos metemos así a la brava o qué? Y pues vámonos una vez Vámonos, vámonos Este sí es un verdadero rey de los caminos El FLD 120 120 Poderoso Freightliner Ya le iba a desvielar ahorita cosí es un verdadero rey mía Cirona Le íbamos sacando los pistones, ¿verdad? 1500 debe de ir este Es que las Caterpillar me gusta revolucionarlas, es sabroso Aprovechamos la bajadita No inventas, vamos a 120 y ni se siente No, pues que vamos a durar en este viaje, amigos, nada Está súper tranquila esta carretera No está fea Una que otra curva, pero ninguna está peligrosa No, no es una chulada de carretera esta Vámonos hacia la derecha Y le vamos bajando aquí porque Nos vamos a incorporar a esta carretera Vámonos Ya vi mi destino, amigos Este camión anda muchísimo en las carreteras El otro día acabo de ver uno blanco Con una jaula granalera Se veía tan hermoso Pero son de esos dueños de empresas Que les gustan mucho los tractos Y los traen con cromo Y los traen súper pintaditos Se veía tan genial Se los juro que parecía que Era 2020 Parecía como si lo acababan de sacar de agencia Quítense porque me lo llevo Ya, vámonos, vámonos Híjole No nos tocó la flecha No se ven las Las direccionales, ¿verdad? A ver, vamos a levantar esto un poquito A ver así Vaya, pues ya se ve mejor ¿Y la otra? Ah, sí se ven las dos Uy, me hace falta levantarle más No, ya llegamos ¿Ya qué horas a ver? Vámonos Ahí creí que me iban a infraccionar Pero no Aquí hay cocteles, amigos Y chicas Yo pensé que era una de ida Y otra de venida Pero no Las dos son de ida Curiosamente Qué bonito es este DLC Hidao O Idaho ¿Cómo se pronuncia, amigos? Fue malísimo para el inglés ¿Aidehó? ¿O es Idaho? Pongan en los comentarios Pongan en los comentarios Y llegamos a Global Mills ¿También tienen vacas aquí o qué onda? ¿No, verdad? ¿Dónde vamos a dejar estas dos cisternas? A ver, nos vamos a pasar caminando, amigos ¿Qué onda con esto? Vamos más para allá Uh, está súper fácil Pensé que nos íbamos a meter a alguna bodega o algo así Pues vámonos Y vamos a acomodarnos desde aquí para ya no estar batallando No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.